bienvenidos a todos espero que mi video sea de bendición para cada uno que lo va a escuchar y vamos a comenzar con este vamos a comenzar este video con esto y sé que me voy a identificar con muchas los peores enemigos son aquellos que un día fueron amigos porque conocen secretos de ti que nadie más conoce conocen tus puntos débiles y el enemigo va a ser lo que sea para tirarte al suelo pero mientras el mundo te tira al suelo Dios mismo y la gloria que habita dentro de ti te volverá a levantar quiero decirle a alguien de parte de Dios volverás a levantarte solo hay dos cosas seguras en esta vida la muerte y número dos la promesa que Dios te hizo pero Dios no va a permitir que se cumpla la primera sin él haber cumplido lo que te prometió por eso cuidado con reírte de gente que ahora está en el suelo cuidado con reírte de gente que está pasando sus peores temporadas porque tú lo ves ahora en el suelo pero mañana puede ser el que Dios va a usar para levantar a otro pensaron que la temporada en el suelo era tu destino no sabían que solo era una temporada no te preocupes los que se rieron de ti cuando estabas en el suelo cuando ellos estén en el suelo pero levántalos y enséñales a hacer lo que nunca ellos hicieron contigo enséñales misericordia que nunca tuvieron contigo enséñales el amor que nunca tuvieron contigo dale las palabras de ánimo que nunca te dieron a ti dáselas haz con ellos lo que tú esperabas que hicieran contigo pero no hicieron porque solo así sabrán quién es tu Dios los peores escucharon aquí voy a entrar un poquito en un en un opinar en opinar hace unos días me mandaron unas capturas de personas que un día me pisotearon hablaron de mí me insultaron me dijeron de todo y ellas unidas eran las invencibles y me dicen ya se dio cuenta doña Rosy que sus peores puñales ahorita están entre ellas apuñalándose usted no me va a dejar mentir porque usted me viene a escuchar acá cuál fue mi respuesta que Dios tenga misericordia de ellas no me reí porque todo lo que yo tengo aquí ha salido perfectamente tal y como antes no crean que estos videos me los mandaron la semana pasada estos videos los tengo de hace tres meses que la gente mis seguidores mis ángeles le llamo yo estaban conmigo me estaban dando esa fuerza que yo necesitaba y me decían déjele a Dios la venganza pero cuando usted mire la paga no se ría y por eso aquí está donde yo les muestro como decimos con pruebas quien me ha sostenido a mí es Dios de no salir a darle réplica a nadie que hablen mal de mí porque yo ahora le creo a un Dios que me sacó de donde yo no quería estar pero había otro poder que me decía lo estás haciendo bien ok así que escuchemos los peores enemigos miren los peores enemigos son aquellos que un día fueron amigos porque conocen secretos de ti que nadie más conoce conocen tus puntos débiles y el enemigo va a ser lo que sea para tirarte al suelo pero mientras el mundo te tira al suelo Dios mismo y la gloria que habita dentro de ti te volverá a levantar quiero decirle a alguien de parte de Dios volverás a levantarte solo hay dos cosas seguras en esta vida la muerte y número dos la promesa que Dios te hizo pero Dios no va a permitir que se cumpla la primera sin él haber cumplido lo que te prometió por eso cuidado con reírte de gente que ahora está en el suelo cuidado con reírte de gente que está pasando sus peores temporadas porque tú lo ves ahora en el suelo pero mañana puede ser el que Dios va a usar para levantar a otro pensaron que la temporada que ese es mi caso se burlaron no aguantó se fue y empezaron y queriéndome picar como digo yo para que yo volviera otra vez y gracias a Dios que él me mostró que él estaba conmigo y me puso lo que yo le pedía que me pusiera un bozal en mí y yo le decía al señor en mi hocico porque así se le llama el hocico a los perros y yo le decía señor póngame un bozal en mi hocico y yo no quiero darle réplica a nadie a nadie Dios siempre ha sido fiel y aquí vamos a seguir por eso ahora yo le digo recapaciten vuélvanse a Dios imagínense que por ahí anda una que dice que es conocedora de la palabra de Dios porque no le habla a la amiga para que se vayan juntas para el cielo porque no le habla a la otra en vez de que la estén pisoteando y la estén tirando porque no le habla para que ella se gane esas almas para Cristo hay personas dicen que han hecho peores cosas y se han levantado lo que ustedes han venido haciendo por muchos meses no es nada Dios les puede perdonar Dios los puede sanar pero está en ustedes porque todo comienza por uno mismo nada es porque es magia es por uno mismo que tenemos que comenzar por uno mismo tenemos que comenzar por uno mismo palabra de ánimo que nunca te dieron a ti dáselas haz con ellos lo que tú esperabas que hicieran contigo pero no hicieron porque sólo así sabrán quién es tu Dios los peores enemigos eso es así y y está claro mi gente nosotros hay veces que en vez de 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 hablar bonito de alguien se busca uno hasta inventar historia hasta inventar calumnias por tal de tener a la gente atrapada yo la verdad les digo me contaron que ya se cayeron que ya se están insultando que ya se están sacando los pañales al sol y yo sólo digo señor tenga misericordia de estas personas porque ellas también tienen un alma que salvar así como un día tuvo misericordia de mí y un día a las tres de la mañana me 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 agarró y me dijo eres mi elegida desde que estuviste en el vientre de tu madre y ahora yo le puedo decir a estas mujeres arrepiéntanse dios tiene misericordia para ustedes todavía como dice allí uno de los que les presenté otras personas han hecho cosas peores eso de lo que han hecho ustedes de pasar insultando a la gente y calumniando hay solución hay saludo hay salida porque la calumnia es penalizada ante dios no podemos inventar las historias esta plataforma se lleva a la gente al vivo infierno por el amor al dinero al dinero así es que yo puedo pasar aquí toda la noche platicando con ustedes pero si les comparto mi satisfacción mi alegría que como les expliqué que allí dicen en un video si has perdido todo yo estaba a punto de perder mi salud por hacer demasiados corajes terminar con mi cara volteada por hacer demasiados corajes y yo le doy las gracias aquí en público a don epifanio que él ha sido también un motor para mí para darme consejos que cuide mi corazón porque de él depende mi vida de verdad muchísimas gracias a todos a todos por sus consejos a ustedes todos mis moderadores muchísimas gracias de todo corazón ustedes son mi pilar ustedes me han sostenido ustedes son mi todo muchísimas gracias por estar conmigo hasta el final en estos vídeos que les estoy grabando con mucho amor